¿Cómo se ha hecho la rebeldía en mi vida contra Dios y contra mi padre? Hace cuatro años, cuando salí del colegio, permití la rebeldía en mi vida contra Dios y contra mi padre. Yo provengo de un matrimonio separado, donde nunca conocí la paternidad ni la autoridad de mi padre. Yo empecé a creer que yo podía hacer las cosas por mí solo, no tenía que consultarle a mis padres ni a Dios. Dios restaura mi paternidad. Primero me restauró a mí para saber que era un padre y luego me ayudó a restaurar la relación con mi hijo. Así como mi relación con Dios se fue fortaleciendo, empecé a buscar también a mi padre, a pedirle perdón. Pude acercarme a Él con el amor que Dios había colocado en mi corazón y que yo no había podido manifestar a lo largo de muchos años debido a la carencia de ese amor por parte de mi padre natural. Estoy gracias a Dios porque me enseñó a ser el mejor hijo y también le enseñó a mi papá a ser el mejor padre. Convención de Hombres Valientes Guerreros 2015, del 8 al 10 de octubre. Regístrate ahora. No te la puedes perder. No te la puedes perder.